Continuando con la factorización, vamos a ver la suma o diferencia de cubos. Si yo tengo la expresión a al cubo más b al cubo, se factoriza de la siguiente forma. a más b que multiplica a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. Y si tengo a al cubo menos b al cubo, su factorización será igual a menos b que multiplica a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Entonces, cuando yo voy a factorizar la suma o la diferencia de cubos, lo primero que debo hacer es extraer la raíz cúbica del primero y segundo término. Y con esas raíces lo reemplazo en la fórmula que tengo allí. Vamos a hacer varios ejemplos para aplicar esto. Nos piden factorizar 27x al cubo más 8. Entonces, lo primero que tengo que hacer, como me lo dijeron, es sacar la raíz cúbica de 27x3. Eso es igual, raíz cúbica de 27 es 3 y de x3 es x. Y la raíz cúbica de 8, que es 2. Con estas dos raíces reemplazo en la fórmula que tenemos antes. Esa fórmula la debemos aprender a manejar y eso es igual a la suma de las raíces 3x más 2 multiplicado por la primera raíz al cuadrado, 3x al cuadrado, menos el producto de ellas, 3x por 2, más el cuadrado de la segunda raíz, que es 4. Simplificando eso tenemos 3x más 2, que multiplica a 9x2 menos 6x más 4. Y aquí tengo el primer ejemplo de factorización. Otro posible ejemplo sería, nos piden factorizar m a la 6 menos 216. Entonces, lo primero que hago es sacar las raíces cúbicas de los términos. Quiere decir que la raíz cúbica de m a la 6 es igual a m al cuadrado. Y la raíz cúbica de 216 es igual a 6. Si yo voy a mi calculadora y la raíz cúbica de ese número, 216, no da un número exacto, entonces no lo puedo factorizar como diferencia de cubos. Ahora reemplazo en la fórmula. Me da la suma de las raíces, la diferencia de las raíces, perdón, porque estamos hablando de diferencia de cubos. Entonces, será m al cuadrado menos 6, multiplicado por el primero al cuadrado, será m2 al cuadrado, más el producto de las dos raíces, será m2 por 6, más el cuadrado de las dos raíces, que es 36, y eso da m al cuadrado menos 6, que multiplica a m a la 4, más 6 m2, más 36. Un tercer ejemplo sería, x a la 15, más 64, y a la 3. Entonces, saco la raíz de cada uno de los sumando, la raíz cúbica de cada uno de los sumando, quiere decir, la raíz cúbica de x a la 15, es igual a x a la 5. Y la raíz cúbica de 64y al cubo, será igual. Raíz cúbica de 64 es 4, y la raíz cúbica de y al cubo, es y. Entonces, las raíces serán x a la 5 y 4y. Para factorizar esto, entonces, tomo la suma de las raíces, x a la 5, más 4y, y lo multiplico por x a la 5 al cuadrado, menos el producto de estas raíces, que será x a la 5 por 4y, más el cuadrado de la segunda raíz, que es 16y al cuadrado. Resolviendo esto, tenemos, x a la 5, más 4y, multiplicado por x a la 10, menos 4, x a la 5, y, más 16y a la 2. Y esa sería la factorización que nos están pidiendo. Otro ejemplo sería x más y al cubo, más x menos y al cubo. Aquí tenemos una suma de cubos, pero los términos no son términos individuales como lo teníamos antes, sino que son binomios. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Entonces, la raíz cúbica, procedo de la misma forma, de x más y al cubo, es igual a x más y. Y la raíz cúbica, de x menos y al cubo, es igual a x menos y. Vamos a reemplazar. Entonces, esto sería igual. A x más y, la suma de las raíces, más x menos y, multiplicado por la primera raíz al cuadrado, x más y al cuadrado, menos el producto de las raíces, x más y por x menos y, más el cuadrado de la segunda raíz, x menos y al cuadrado. Vamos a resolver lo que tenemos ahí. Esto será igual. Quitemos los paréntesis en el primer corchete. será x más y, más x menos y. En el segundo corchete, tratemos de desarrollar todo lo que tenemos ahí. x más y al cuadrado, sabemos que es el cuadrado del primero, más dos veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, menos, sigamos a los dos paréntesis del centro, x más y por x menos y, eso es una diferencia de cuadrados, quiere decir que esto es x a la dos, menos y a la dos. Y el último, es una diferencia al cuadrado, entonces, más, vamos a ponerlo entre paréntesis, para no enredarnos, el cuadrado del primero, x dos, menos, doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. El primer corchete lo va a convertir en un paréntesis, y esto nos da dos x, x más x da dos x, y más y menos y se cancela. Y el segundo paréntesis, vamos a dejar el corchete, y quitemos los paréntesis que hay en el frente, de esto será, x dos, vamos a hacerlo paso a paso, más dos x y, más y dos, menos x dos, más y dos, más x dos, menos dos x y, más y dos. Y vamos a tratar ahora, de simplificar eso, nos da, dos x por, cambiando los corchetes por paréntesis, tendremos, x dos positivo, y x dos negativo, se cancela, y nos quedaría, el último x dos que está al fondo, y me da, x dos, más dos x y, y menos dos x y, se cancela, veamos ahora, que pasa con las y dos, tengo, más y dos, más y dos, y más y dos, me da más tres y dos, y esta es la factorización, que nos estaban pidiendo, otro ejemplo de factorización sería, factorizar, x menos y, si yo lo voy a tomar como una diferencia de cubos, entonces, lo primero que tengo que hacer es, sacar la raíz cúbica, de las raíces, raíz cúbica de x, es raíz cúbica de x, raíz cúbica de y, es, raíz cúbica de y, y con ella, reemplazo en la fórmula, la diferencia de esas raíces, raíz cúbica de x, menos raíz cúbica, de y, por, la primera raíz elevada al cuadrado, entonces, raíz cúbica de x, elevada al cuadrado, más, el producto de las dos raíces, raíz cúbica de x, por, raíz cúbica de y, más, el cuadrado de la siguiente raíz, de la, de la segunda raíz, será, raíz cúbica de y, elevada al cuadrado, listo, resolviendo eso tendremos, raíz cúbica de x, menos raíz cúbica de y, eso no se puede modificar, listo, el siguiente raíz cúbica de x, elevada al cuadrado, es lo mismo que tener, raíz cúbica de x, 2, más, el producto de las dos raíces cúbicas, me dará, raíz cúbica de x, y, más, el cuadrado del segundo raíz, raíz cúbica, de y al cuadrado, y con esto, terminó la factorización, un último ejemplo, que vamos a hacer, es el siguiente, nos piden factorizar, 8a, a la tres medios, más, 27b, a las seis quintos, entonces, lo primero que yo hago, es extraer las raíces, las raíces cúbicas, entonces, la raíz cúbica, de 8a, a la tres medios, es igual, raíz cúbica de 8, es 2, y de a a la tres medios, pues multipliquemos, 3 medios por un tercio, me daría así, 3 medios por un tercio, y esto es igual, a 2a, a la un medio, y para el segundo caso, raíz cúbica, de 27b, a las seis quintos, será igual, raíz cúbica de 27, es 3, y hacemos lo mismo, b, a las seis quintos, por un tercio, porque para elevar una potencia, a otra potencia, se multiplican los exponentes, y eso me da, 3b, y ese producto, dará dos quintos, a la dos quintos, y estas son las raíces cúbicas, entonces vamos a reemplazar en la fórmula, esto será igual, primero sería, la suma de las raíces, 2a a la un medio, más, 3b, a la dos quintos, multiplicado, multiplicado por, el cuadrado del primero, que será, 2a, a la un medio, elevado al cuadrado, menos el producto del primero, por el segundo, menos, 2a, a la un medio, multiplicado, por 3b, a la dos quintos, más, 3b, a la dos quintos, elevado al cuadrado, ahí lo único que tengo, de aquí en adelante, es manejo, de la regla de los exponentes, entonces, el primer paréntesis, queda tan cual, 2a, a la un medio, más, 3b, a la dos quintos, por, 2a a la un medio, elevado al cuadrado, me da 4a, 2 al cuadrado, por a la un medio al cuadrado, 4a, menos, menos este producto, de los dos términos, el que está elevado, a la potencia un medio, y a la potencia dos quintos, son la a y la b, pero el 2 y el 3 no, entonces, será 6, que multiplica, a la un medio, b, a la dos quintos, más, 3 elevado al cuadrado, es 9, y b, a la dos quintos, elevado al cuadrado, será, b, se multiplican los exponentes, a la cuatro quintos, y esta es la factorización, que nos estaban pidiendo, de esta forma, hacemos una exposición, de varios aspectos, o de varios casos, en que se pueda aplicar, diferencia, o suma de cubos, cuando te voy, a la vecindad, completamente, la quinta,